...sector de Mar del Plata. Contanos y mostranos, Mariana. ¿Qué tal, Silvia? Bueno, estoy en la playa. Pasa que voy a compartir la playa, tal vez no con gente, no con turistas, con reposera, sino un poco más peludos. Ahí vemos. Un poquito, un poquito más pesados también. Están tomando sol igual, ¿eh? Estos señores. Sí, por supuesto, el día no da para otra cosa. Mirá lo que son estos señores. Yo me voy de a poquito. Y digo señores porque son todos machos. Ah, mirá. Esto es una colonia de... O sea, una lobería, todos lobos marinos, pero de un solo género. Y yo me estoy acercando y acá el lobo mayor me está mirando con mucha intención, así que me voy a quedar acá. Juan es de la Fundación Fauna Marina, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Juan? ¿Vos sabés que me está intimidando un poco? Me está intimidando un poco el que se está rascando ahí la oreja. No, no, no. Eso hay que quedarse tranquilos porque son animales que, si bien son animales salvajes, están acostumbrados a la presencia humana debido a que están viviendo dentro de un lugar en la cual están las tareas que hace el ser humano y también está el asentamiento de lobos. O sea que hay una interacción. Esa interacción hace que haya una mayor confianza de los animales hacia las personas y eso a nosotros nos viene muy bien ya que nos permite hacer distintos tipos de saneamientos, estudios, controlarlos. Uno de los principales problemas que hemos detectado cuando empezamos a trabajar en la década del 80 fue que muchos animales tenían en sus cuellos una especie de aro que con el tiempo, digo, ocasionando heridas. Esos aros caen al agua. ¿Qué es plástico? Plástico, sí, sí. Esos aros caen al agua de manera incidental luego de una estiva en forma circular. Entonces cuando el ejemplar pasa nadando se los inserta. Si no se les es quitado a tiempo, estos aros les causan heridas muy graves, incluso hasta la muerte. Ese fue el motivo por el cual empezamos a trabajar con los lobos marinos, el tema del saneamiento. ¿Esto es una reserva? Es una reserva urbana. Para nosotros es muy importante el acercamiento justamente para poder observarlos y sanearlos. Se salvan alrededor de 40 animales por año. Esto es una colonia exclusivamente de machos. Por tal motivo se le dice que es una colonia única. ¿Dónde están las hembras? Las hembras están en colonias ya combinadas o mixtas. Principalmente cuando se hizo un trabajo de marcado de lobos marinos en la década del 90 con una metodología propia, se marcaron animales con decolorante o oxigenada. Algo totalmente inocuo que les sirve un año hasta que cambia el pelo. Eso fue suficiente para descubrir que los lobos marinos de acá del puerto, la mayoría emigraban a las colonias mixtas de hembras de Uruguay. Es ahí donde ellos tratan de tener sus arenas. Para parearse. Para parearse. Cada lobo marino puede llegar a tener hasta 15 hembras. Lo que estamos viendo nosotros ahora en realidad ya es como lo que ha quedado de la migración, ¿verdad? Porque acá, ¿cuántos lobos marinos suele haber? Por supuesto. Acá normalmente en época no estival llega a haber aproximadamente entre 500 y 600 ejemplares de todo tipo de tamaño. Ahora los que han emigrado son animales, han emigrado un 70% del total de la colonia. Entonces los que quedan en este momento son o los animales más jóvenes o los animales más viejos. Pero es suficiente como para que, bueno, la gente como podés ver disfruta mucho de la presencia de ellos. Estamos muy cerquita. Te digo, pensé que no podíamos llegar tan cerca de ellos. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos técnicas y intentamos estar cerca justamente, como te decía, por una cuestión de saneamiento de ellos mismos. Para sanearlos, para poder mirar. Muchas veces pueden aparecer con alguna herida y la única manera de asistirlos, de verlos, es estando cerca. Si se va a cortar un suncho o un elemento de plástico, como te decía, porque los sunchos pueden ser ya sea de cintas, pueden ser pedazos de redes, sogas, todo lo que flota en forma circular se los enganchan. Es un problema, lo que nosotros descubrimos en la década del 80, hoy es un problema a nivel mundial, ya que ya sea las tortugas marinas, los delfines, las ballenas, sufren lo que es...